No podemos decir lo que le gritaban a Nahuel, porque es un término despectivo muy fuerte. Muy, muy recurrente, siempre se ha utilizado. No, Paco, no me digas eso. No, no, lo que te quiero decir, siempre se ha utilizado, no lo conocemos todos. No, pero no se puede decir eso. No, no, pero... Lo que le gritaban, siempre se ha utilizado. Siempre se ha escuchado. Siempre se ha escuchado, siempre se ha dicho. De hecho, es reprobable. Lo mismo, lo mismo que dijimos que le gritaron a Quiñones, es la misma importancia que se le tiene que dar a ese tipo de situaciones. No, no, el fútbol ha cambiado, la vida, el mundo, la sociedad ha cambiado. Correcto, estoy de acuerdo. En Guadalajara, mejor, fue un grupo grande, todo el estadio, una gran parte del estadio. Aquí fue un grupo de... Aunque sean dos, José Ramón. De mujeres invitadas. Aunque sean dos. Que le gritaron... Hombres o mujeres, no puedes gritar eso. No lo puedo decir, me parece... No, pues es lo mismo. Hay que combatir, erradicar. Hay que combatirlo. Y ya no es de que el fútbol mexicano decida o no. Estás inscrito en la FIFA, que sí tiene mucho tiempo poniéndole atención a esto de la discriminación racial y este otro tipo de discriminación. Pero no pasa nada, Robert. Y me gusta de Nahuel que lo señale, que lo remarque, que le recuerde a la asistencia. O sea, involúcrate tú también, si estás escuchando lo que se dice. No pasa nada. Y entiendo que es, lamentablemente, muy común. Sí. Pero no pasa, José Ramón. Nos acostumbramos a cosas malas. No pasa ni pasará por el tema del negocio, está clarísimo. En los partidos. Deben llamar la atención. Deben poner una multa mínimo. En los partidos de CONCACAF te dicen, llamada uno, llamada dos, hasta que no vayan por los puntos. Todo el tema es una sanción económica que ni conocemos. La FIFA se hace loca, CONCACAF se hace loca y la federación sigue apretando. La federación está loca, más bien. Sí, es un tema muy difícil de controlar. Hoy hay cámaras en los estadios. Hoy hay el FANID famoso. Yo creo que se pueden detectar algunos ciertos aficionados, tomar represalias y que eso sirva de ejemplo gradualmente. Mira, primero, para mí es gravísimo porque México no es una sociedad racista. México no es un país racista. Pero el grito es discriminatorio y racista. ¿Ustedes se acuerdan cuántos eventos como este de Quiñones? Yo me acuerdo a Valoy, Felipe Valoy, hace 15 años. ¿Cuántos más? Porque en España, por ejemplo, es recurrente. Es recurrente. Es recurrente. En México, ¿cuántos más? En España es recurrente últimamente con Vinicius. No, no, José Ramón. En general, y a Dani Alves, y a muchos más. A otros golos trataron bien. Para mí México no es una sociedad racista, que en este momento que está viviendo el fútbol, entonces es momento de ser tajante. O somos sanos. Tajante. No, no somos sanos, pero no somos racistas. Perdón. Pues sí, hay racismo. O dígame qué ejemplos tienen presente. Yo sí creo que hay un estadio de fútbol. No, no. Discriminación sí y es un país clasista. Yo no creo que sea racista. Discriminación y racista. Bueno, a lo que voy es a esto que vimos en el caso de Quiñones. Hay video. Hay video y ubicas perfectamente a esta gente. Es un torneo con CACAF. Y en el caso de Abuel Guzmán también. Es un torneo con CACAF. La liga quizás no quiera meterse ahí, se quiera lavar las manos. Pero tiene que meterse. ¿Sabes quién tendría que hacerlo primero? ¿Sabes quién? Chivas. Chivas puede dar un golpe de autoridad en la mesa y puede decir, un golpe en la mesa y decir, señores, les retiro el abono, no vuelven a entrar un solo partido de Chivas. Porque los tiene ubicados. O sea, Chivas. Los tiene ubicados. Hay que castigar a Chivas. Vuelvo a los aficionados. No, que Chivas castiga a los aficionados. Y en el caso de América igual, José Ramón. Hay que castigar a la América. Pero eran invitados especiales. ¿Para qué ponen las cámaras? ¿Para qué es el fan ID? Vuelvo a lo mismo. Tienes esos elementos gradualmente. Esto no se va a solucionar de un año a otro. Es gradualmente. Pero, Ricardo, si grita todo un estadio en los partidos de la selección. Bueno, selecciona a algunos y que sirva de ejemplo. Y vaya siendo gradual. Si no vas por los puntos, no va a pasar nada. No les importa. No les afecta. Y viene el Mundial a México. No hablemos, Javier. Viene el Mundial a México. De el racismo que existe con la selección nacional. Claro que existe. Yo sí creo que existe. Yo sí creo que hay un racismo soterrado en México. No es tan claro como en otros lugares. Pero sí existe y hay que combatirlo. El racismo, el clasismo. Y aquí veo las dos vías. Coincido con ambas. Hay que perfeccionar la detección de esos elementos con el fan ID, con la tecnología. Eso perfeccionarlo para ir erradicando a la gente que va a dañar en cualquier sentido al estadio. Pero la otra también es, la contraparte es los castigos de otro nivel. Porque nada más así vas a responder. Con castigos a fondo, entonces ya no lo vas a hacer. Eso es elemental. El premio y el castigo. Y en ambas cosas se falla en el fútbol mexicano. Y también soluciones, Roberto, rápidas. A ver, lo que pasó en el estadio de Santos. A ver, si hay protocolo dos horas antes y dos horas después, pues por lo menos que salga alguien a decir, ahora que sea tres horas antes y tres después, por lo menos escuchar algo. Pero no escuchamos nada. A eso se refiere, Javier. ¿Qué pasó? O sea, lo que pasó en el estadio de Torreón, que atropellaron de gente de Monterrey en otro partido. Ya pasó. No ha pasado nada. Para ellos no pasó nada. Exacto. Increíblemente. Digan a alguien. El protocolo se va a aumentar. El Monterrey protestó, pero... O el fan ID tanto, o las cámaras de esto, o no sé, no sé. ¿Qué opinas, Jú? ¿Qué opinas? Es que en el mundo hay muchas cosas que se pueden confundir. El racismo es uno. El tema de los insultos. La discriminación es otra. La discriminación, los insultos. A mí me dolía más que se acordaron a mi madre cada partido 20 veces, que, por ejemplo, el que me gritaran indio, me molestaba más. Pero resulta que, ¿por qué te molesta eso sí y el otro no? ¿Por qué el racismo... Se ha incrementado, se ha incrementado, ¿no? A los insultos. O sea, había mucha gente que iban... Yo veía mujeres, niños, niñas, señores, que cuando había mucho estrés en la familia, eso, y dicen, bueno, vamos al partido. Y ahí nos vamos a soltar en contra de los jugadores para decirles de todo. Y al árbitro. ¿Para qué? Y al árbitro. Al árbitro, los jugadores, hijo de tu no sé qué. Entonces, pero... No, lo siguen diciendo. Entonces, racismo sí, insultos sí o no. Hay insultos, hay racismo, hay discriminación. Es que todo va a ser con base de la educación que se tenga en la ciudad y en el país. Hay homofobia cuando juegan la selección nacional y en el mundo. Las jugadoras de Cruz Azul Sub-20 la semana pasada hicieron ese grito y fueron castigadas. Tiene que venir la sanción ejemplar. Ahora, esto empieza desde la casa, como bien dice Hugo. Pero el fútbol espeja, el fútbol espeja el racismo y la discriminación. Y espeja en estos tarados que sabiendo que hay una sola persona que se siente ofendida con esto, no lo hacen, no lo cambian. Van al estadio a promover racismo y discriminación y hay que atajarlos. Pero el espejo no tiene la culpa, ¿eh? El espejo no tiene la culpa. Esto empieza en casa también. Y el fútbol, José Ramón, en los estadios nos encuera. A todas las personas le saca tal cual son. Por eso este tema de la manera de fanatizar el alcohol o se lo saca su personalidad. Ese es otro asunto. Dime cuándo van a tocar el asunto del alcohol en los estadios. Nunca. El asunto del negocio del alcohol en los estadios y en la televisión. Estar a tocar el fútbol es un reflejo de la sociedad. Por supuesto. Y en México así sucede. Yo lo que creo es de que sí están ubicados. Los que le gritaron a Quiñones y las que le gritaron a Nahuel sí están ubicadas. Tienes la manera de ubicarlos. Tanto el estadio Acron como el Azteca. Están desubicados pero bien localizados. Están desubicados y desubicadas, pero los tienen bien ubicados. Sí tendría que venir, me parece, en primera instancia, por parte de la directiva de Chivas y de América, una sanción. Para mí ese sería el primer paso. Eso lo están haciendo en España y lo localizan. Y no les dejan entrar a ningún partido más durante unos o dos años. Con base en lo que dijiste, estamos a tiempo. Claro. Con base en lo que dijiste. Empezamos a ser rebasados. En México, créeme que estamos a tiempo. Ve lo que pasa en otros sectores del mundo. ¿Cuántas veces han atacado a la selección? Muchísimas. Nos van a multar, nos van a bajar del mundial. ¿Cuántas veces ha pasado en México? Lo que ha pasado en Inglaterra, lo que ha pasado en Bélgica, lo que ha pasado en Europa, en Sudamérica, que van y a veces te queman la casa. O sea, muchas cosas muy graves. Esto empezó cuando Decio y Guillermo Cantú minimizaron el grito homofóbico diciendo esto es parte de la picardía nacional. Del folclor. Y ya tiene esto añitos. ¿No crees que estamos a tiempo? No, porque en los partidos de selección, cuando va perdiendo México, le gritan al portero, le gritan 90 mil. ¿Cómo los vas a contener ahí? Cuando el aficionado está molesto, utiliza eso como un instrumento para desquitarse del trato que ha recibido. De acuerdo. Entonces, ¿cómo lo vas a parar? Igual. Pero ahí se hacen ya locos. Igual con las barras. No tuvo nada que ver de eso y María, pero Andrés Fácil las trajo. O sea, estamos igual en México. Una copia de lo que nos habla de Argentina. Bueno, hace poco, la semana pasada, una señora sale en España, sale un niño en sus piernas, el hijo, gritándole mono a Vinicius, y la señora, en lugar de decirle no grites eso, diciendo no me graben. O sea, está en todos lados. Está en todos lados. A eso voy, Javier. En México eso no pasa. En Latinoamérica pasa. En México, sí tenemos que separar. En México, cuando hemos escuchado a un niño o a una niña, gritarle a un jugador mono. Nunca. No, no, no. A ver, entonces vamos a separar las cosas. Pero en la escuela crecimos, Paco, diciéndole el enano, el gordo, el negro. Por eso estoy de acuerdo, Javier. Pero por eso lo de Ricardo, yo coincido, si estamos a tiempo, el grito homofóbico es una cosa reprobable, se tiene que cancelar, se tiene que castigar. ¿Cuánto tiempo lleva? El tema del racismo, yo sí digo que estamos a tiempo. Y tiene que venir una sanción ejemplar. Ejemplar para que esto no se replique en otros estadios. Pero ejemplar son puntos y no se atreven.